Casi las 11 de la mañana, estamos aquí en Buenos Días, Buenos Aires, con algunos mensajitos que llegaron. A ver, aquí, por aquí tengo un lindo programa, felicitaciones, saludos desde Bahía Blanca a la abuela Pita. Qué linda la abuela. Qué lindo Bahía Blanca. Sí, no, hermosa. Bueno, desde Santa Teresita, dice, trabajamos en un restaurante, nos estamos mirando mientras preparamos el menú del día, besitos, la muchachada. Y el postre puede ser, por qué no, el omelette. Sí, surprise, iba a ser explosivo, pero era mezcla con el brownie. El omelette, surprise, el omelette. Bien, y otro mensaje dice, es Ricardo, desde Los Polvorines, saludos, desde la mejor localidad de Malvinas, Argentina. Uy, lo dice. Entramos en polémica ahí, ¿eh? Claro, sí. Entramos en polémica. Bueno, momento ahora de saludar a nuestro compañero Juan Toto Ibáñez. ¿Cómo va? Bastante a todos. ¿Te parece? Bueno, estamos teniendo bien. El postre hay algo así que un poquito más bien. Sí, ahí está. ¿Cómo le va? Bien, vos. ¿Todo tranquilo? Sí. Es como que hay más fuerza en ese brazo. Ajá. Hay más fuerza en ese brazo. Hay menos resistencia, porque antes yo me encontraba con una mole como Martín y Stelzinski y ahora no. Pero además es como que veo que poco a poco ese brazo se va poniendo más grande. Hay un trabajo, ¿no? No, no hay ningún trabajo. ¿No? Solo empleo laboral. Solo trabajo. Solo describís. Exactamente. Describís los músculos. Anotar, la otra le estaba haciendo memoria de que es cierto como uno va perdiendo el hábito de escribir a mano. Me quise poner a escribir a mano algunas cosas y estaba muy complicado para poder hacerlo. Bueno, momento de repasar, podríamos decir en fotos, la semana política. Es una especie de fotología. Es una especie de fotología. Sí. Los datos políticos de la semana a través de imágenes y naturalmente el impacto electoral que tiene estos episodios de la semana, estos incidentes de la semana enfocando, mirando hacia el 2015. Así que arrancamos con los datos principales, con lo que tiene que ver justamente con lo más relevante de la semana. Bueno, básicamente, uno de los datos centrales tiene que ver con el viaje de la presidenta que emprendió ayer a las 6 menos cuarto de la tarde, una comitiva de 33 personas. Sí. Tango 01, rumbo a Roma, para verse mañana al mediodía con este señor, el Papa Francisco Jorge Bergoglio, una convocatoria que había hecho justamente el Papa, por nota manuscrita directamente, le escribió a manos de un grupo de argentinos y se la mandó. Hay una anécdota que dice que Eduardo Valdés, quien funciona como una especie de embajador personalísimo entre Cristina y el Papa, le contó al Papa que no le había gustado mucho a Cristina porque la primera invitación había sido diplomática, protocolar, diciéndole si quería venir y ella quería algo más directo, más personal. Porque son casi amigos. El Papa se puso a escribir ahí la nota, delante de un grupo argentino, entre los que estaba Diego Maradona y Valdés saca la foto con su celular de la nota y se la manda por WhatsApp al secretario privado de Cristina y ahí de alguna manera empezó a retomarse la idea del viaje, que luego va a seguir por Roma. Lo importante de este viaje es que viene marcado por el tema de los fondos buitres, en una semana muy cargada con información por la denuncia ayer de Axel Kicillof con el tema de la operación de los fondos buitres contra la Argentina y hay ahí detrás un planteo compartido entre Cristina y el Papa Francisco que tiene que ver con la advertencia sobre tensiones sociales. Uno habla de tensiones sociales, otro habla de una especie de conspiración para desestabilizar al gobierno, pero es un planteo que está en la cabeza del Papa Francisco diciendo justamente que hay preocupación en el Vaticano por cómo va a ser los próximos meses porque advierte el Vaticano que puede haber sectores interesados en generar alguna especie de crisis en el gobierno argentino para debilitar a la presidenta. Ese tema va a estar seguramente y seguramente algo que ya el Papa ha dicho sobre el tema buitre porque después va a seguir Cristina hacia Nueva York, la asamblea de la ONU donde va a plantear justamente esta idea de la Argentina de generar un protocolo, un tratado internacional para tratar las renegociaciones. Bueno, uno de los que habló fue Luis Barrio Nuevo acerca de este viaje y lo que dijo es le pido a la presidenta que se confiese con el Papa Francisco y que vuelva más buena. Bueno, justamente Barrio Nuevo fue uno de los que alimentó la idea de desestabilización del gobierno porque dijo, el fin de semana hizo algunas declaraciones, eso derivó en una intervención de gente de la iglesia, no se saben si directamente de Francisco o por pedido de Francisco y tuvo como consecuencia que un paro y una movilización que iban a planear esta semana, a resolver esta semana Luis Barrio Nuevo y Hugo Moyano se suspenda. Y queda sin fecha por lo menos justamente para no alimentar la idea de que hay intentos de desestabilización, Barrio Nuevo que estuvo declarando en la justicia justamente para ver si había estado alentando. Este planteo dijo que no, que él no tenía esa intención, que había sido simplemente una advertencia de carácter político, de olfato político que él percibía esa situación. Pero el otro dato que tiene que ver con la semana y justamente está vinculado al viaje de la presidenta, es que la presidenta se llevó a prácticamente medio equipo y se llevó a los dos principales funcionarios que ponen en funcionamiento el gobierno, que son Oscar Parrilli, que es el operativo, y Carlos Zanini, que es el hombre, el cerebro de alguna manera lo que tiene que ver con el kirchnerismo. ¿Qué pasó? Se lo llevó de viaje y quedó este hombre a cargo de la vicepresidencia que es protocolarmente vudú, el que tiene que hacerse cargo de la presidencia porque así lo dice la constitución. El dato más llamativo es que en realidad como vudú queda protocolarmente a cargo de la presidencia. El que está de alguna manera a cargo del gobierno en estos días hasta el viernes que viene que vuelve la presidenta es el otro señor, es Máximo Kirchner, que apareció justamente el otro día en el acto de la cámpora en Argentinos Juniors y que desde el jueves pasado está instalado en la residencia de Olivos y está de alguna manera cumpliendo unas funciones políticas, recibiendo a alguna gente, generando alguna especie de movida para ver si retoma una tarea que en su momento hacía Néstor Kirchner que era tratar de unir los cabos de la política para ampliar el espacio. Lo cierto es que es un dato político interesante y va más allá de la anécdota que cuando Cristina se va de viaje, casi una semana, no una semana porque va a volver recién el viernes que viene y se lleva a los dos ministros operativos, queda naturalmente Jorge Capitell que es el jefe de gabinete, sea cuando Máximo está instalado en la residencia de Olivos para estar al tanto de todo lo que ocurre. Pero no solo políticamente sino bien se sabe que interviene lo que tiene que ver con las acciones de gobierno. Sorprendió Máximo. Sorprendió Máximo, lo hablamos el viernes acá, hablamos del acto, no hablamos de la posibilidad de Máximo porque era un dato que se había manejado muy lacrado y por lo tanto sorprendió no solo la aparición sino que también generó una especie de revolución dentro del kirchnerismo y sobre todo entre los sectores más cercanos, sobre todo en la juventud que generó una especie de revitalización. Y él se quedó acá pero mandó a la gente de la CAMPRA, a los representativos con Cristina. Exactamente, fueron la Roque, Guado de Pedro, entre otros, Raibel que son los ojos de Máximo en todo lo que tiene que ver con medios y pautas. Hernán Raibel está también en el viaje allá. Una demanda, una idea que tenía Cristina hace rato de poder tener una foto entre el Papa y algunos de los jefes de la CÁMPRA y finalmente podría ocurrir este sábado si no ocurría nada raro. Y nos vamos a otra referencia que tiene que ver con Mauricio Macri. Mauricio Macri, ¿te acordás de aquel cartel, aquel conflicto entre Riquelme y Macri? Bueno, vamos a tomar un poco esta frase que le instaló Riquelme, ahora el que está feliz es Macri. ¿Por qué? Macri está en una especie de trampolín político, en un momento político muy particular, personal, muy particular, porque está de alguna manera, realmente empieza a percibirse que está convencido de que quiere ser presidente, algo que hace algún tiempo uno parecía, o los propios dirigentes del PRO decían a ver si Macri quería jugar a fondo, no quería jugar. Sí, porque de todos los que se presentaron como postulantes, digamos, todos lo blanquearon en algún momento, pero Macri no hablaba de eso. Macri no ha dicho nada, no hablaba. No, iba creciendo, 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 pero él no hablaba. Ahora, lo que presentó y lo que está haciendo que hoy Macri esté feliz es que le están dando encuestas por primera vez que está ganando en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, básicamente en el interior de la provincia de Buenos Aires. El conurbano, las encuestas son más difusas, algunos lo ponen en primer lugar, otros lo ponen parado con Macri, se lo ponen tercero y así él y arriba, eso es más difuso porque el volumen de gente es más importante y los cambios según el territorio, la medición es un poco más difícil. Pero en el interior Macri está ganando según dos encuestas que está mirando el macrismo y eso está marcando justamente que está feliz. Por lo tanto, me parece que es un dato para seguir porque es un dato particular porque hace algún tiempo Macri había gente que lo veía, le resultaba agradable, decía que lo veía como un gestor pero no lo quería votar porque no tenía una empatía ideológica si se quiere y había otro sector que decía no lo veo en realidad, me puede gustar pero no lo veo que pueda llegar a ser presidente. Lo que está generando esta especie de conmoción dentro del macrismo es que Macri empieza a aparecer como una figura competitiva y ahora según los datos que están marcando y por lo menos que echa a correr el macrismo, habla de una especie de triple emprate entre Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli en lo que tiene que ver con la presidencia y la carrera del 2015. Bien, bárbaro, bueno, ahí están, esas son las fotos de la semana. No, nos vamos y nos vamos a ir con una última imagen que tiene que ver, esta semana de noviembre, septiembre es bastante particular porque se fue un 38 años de la noche de los lápices, fueron 8 años de Julio López y mañana se cumplen 30 años de la entrega por parte de Ernesto Sábado del documento de Nunca Más al presidente Raúl Alfonsín, así que también, aunque son hechos históricos, ocurrieron y van a ocurrir en esta semana de septiembre pre-primavera y vale la pena citarlo. Bien, bueno.